En todas partes La gente levantaba Allá en Chihuahua Parrali la boquilla Nomás de verlo El gobierno se espantaba Y se nombraba El general Francisco Villa Allá en Chihuahua Parrali la boquilla Ni falta que hace Que ahora los potentados Pongan su nombre Con letras amarillas Su corazón El pueblo le ha entregado Desde que andaba Combatiendo en la guerrilla Allá en Chihuahua Parrali la boquilla Al ver el campo Tan triste y solitario Donde se muere Sin agua La semilla Los campesinos Le rezan Novenares Cuando les faltan El frijol Y la tortilla Que falta que hace Que reviva Pancho Villa Que falta que hace Que reviva Pancho Villa El frijol